¿Tú no has pensado lo triste que es la vida, del que camina sin tener la salvación? ¿Cuántos tormentos? ¿Cuántas angustias? ¿Cuántos problemas sin tener la salvación? Jesús te llama, acepta su llamada, tu fiel amigo te ofrece salvación. No le desprecies, ha venido a salvarte, tráele tu carga y tendrás la salvación. ¿Quieres poner remedio a tu desgracia y ser feliz venciendo todo mal? Llegate a Cristo y dale tus problemas, serán resueltos y salvación tendrás. Jesús te llama, acepta su llamada, tu fiel amigo te ofrece salvación. No le desprecies, ha venido a salvarte, tráele tu carga y tendrás la salvación. Mi Dios es real y yo confío en Él, me da su amor, me imparte su perdón. En todas mis angustias y necesidades yo le pido a Él, porque es mi compañero, mi amigo bueno y fiel. Mi Dios es bueno, alabemos su nombre, nos dio su Hijo en prueba de su amor. Gloria en el cielo, a ese Dios poderoso, en el nombre de Cristo vencerás el temor. En el nombre de Cristo vencerás el temor. Mi Dios es real y yo confío en Él, me da su amor. Dios me imparte su perdón, los que confían en Cristo, son como los montes, no deslizarán. Estarán para siempre, como el monte de Sion. Mi Dios es real y yo confío en Dios, nos dio su Hijo en prueba de su amor. Gloria en el cielo, a ese Dios poderoso, en el nombre de Cristo vencerás el temor. En el nombre de Cristo vencerás el temor. En el nombre de Cristo vencerás el temor. Gracias a tu nutricional. Eres un非常 gracioso, canned sin ritual. Muchas gracias por verear el kenño de Elena acá en cál Floodio. En el nombre de Dios es acuerdo de su Hijo en muestra y rindarás el temor. Dios no es su Frisita que desea de quien honra suficientemente. O sea, davis y rindarán a su Hijo en Casa. No temeré al tentador, ni por la senda que me trazó el salvador, caminaré, caminaré, oh mi buen señor. Si quieres ser feliz, amigo pecador, no desprecies al que trae la salvación. Si tú vienes a él, tu vida cambiará y podrás en el cielo ir a morar. Oh Dios, Dios salvador, no temeré al tentador, ni por la senda que me trazó el salvador, caminaré, caminaré, oh mi buen señor. Oh Dios, Dios salvador, no temeré al tentador, caminaré, oh mi buen señor. La dulce voz de Cristo, dulce voz de amor, te dice ven a mí, cansado pecador. Te llama para salvarte de condenación, de Cristo es la dulce voz. Recuerdo cuando era grande y triste andaba yo, vas oyendo la voz de Jesús. Le dije mi señor, que grato es escuchar tu dulce, dulce voz de amor. A la final trompeta se levantarán. Aquellos que obedientes, oyeron de la voz, más los desobedientes, aquí se quedarán, por no oír su dulce voz de amor. Recuerdo cuando era grande y triste andaba yo, vas oyendo la voz de Jesús. Te dije mi señor, que grato es escuchar tu dulce, dulce voz de amor. Cuando terminen las profecías, las lenguas todas se han de acabar. Y cuando cese toda la ciencia, solo el amor prevalecerá. Es el camino más excelente, el que el apóstol nos demostró. Por esa senda siguiendo siempre, nos hallegamos al Salvador. Por esa senda siguiendo siempre, nos hallegamos al Salvador. Querido hermano, si quieres ser perfecto en el camino de Dios. Si sus promesas, si sus promesas quieres tener, nunca de amor. El amor es el amor, es el camino más excelente, el que el apóstol nos demostró. Por esa senda siguiendo siempre, nos hallegamos al Salvador. Por esa senda siguiendo siempre, nos hallegamos al Salvador. Por esa senda siguiendo siempre, nos hallegamos al Salvador. Por esa senda siguiendo siempre, nos hallegamos al Salvador. Por esa senda siguiendo siempre, nos hallegamos al Salvador. Dice Lucas en 1.37, que nada es imposible para Dios. Este texto debes tú memorizarlo para así obtener tu petición. Ahora te pido, Señor. Ahora te pido, Señor, que te aumentes y que quites ese hongo pesar en mí. Pues lo dice muy claro en tu palabra, que nada es imposible para ti. Pues lo dice muy claro en tu palabra, que nada es imposible para ti. Pues lo dice muy claro en tu palabra, que nada es imposible para ti. En la puerta de la hermosa pobre cojo, pedía limosna para su sostén. En la puerta de la hermosa pobre cojo, pedía limosna para ti. Se le acercan Pedro y Juan para orarle, y en el nombre del Señor se puso bien. Ahora te pido, Señor, que te aumentes y que quites ese hongo pesar en mí. Que nada es imposible para ti. Pues lo dice muy claro en tu palabra, que nada es imposible para ti. Que nada es imposible para ti. Que nada es imposible para ti. Ni. Que nada es imposible para ti. Un po AJIZ 드디어 tu nombre, desde Japón, lugar positivo para ti. Es el lirio de los valles, mi Jesús. Solo Cristo, solo Cristo, es el lirio de los valles, mi Jesús. De Saró, él es la rosa tan fragante, y del valle el lirio puro es él. En el alma quebrantada y tan triste, sus olores de amor, exhala a él. Solo Cristo, solo Cristo, es el lirio de los valles, mi Jesús. Solo Cristo, solo Cristo, es el lirio de los valles, mi Jesús. Porque tú eres mi Señor, te alabaré. Y tu nombre, Jesús, glorificaré. Porque tu amor me alcanzó, y sin perecerlo yo, para siempre en la gloria moraré. Eres mi Cristo, yo soy tu sierva, manténme fiel a tu palabra, mi Jesús. Si tú me guardas, y me sostienes, siempre estaré bajo el ámbaro de tu luz. ¡Gracias! 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 Si tú vienes al Señor, oh pecador, y te rindes a Jesús el Salvador, Obtendrás la salvación, llenarás tu corazón Y por siempre en el cielo habitarás Será tu Cristo, serás tu siervo Mantente fiel a la palabra de Jesús Si Él te guardó y te sostiene Tú estarás bajo el ángel de su luz ¡Qué glorioso es en Ti! La voz del Salvador, que no oraste quietud Todo es gozo y paz, así llamo Jesús Un día mi corazón, mas yo le respondí Sentida mi alma de fiesta ¡Oh, cuán dulce es la voz de mi adorado Salvador! ¡Oh, cuán bella es oírla en la paz y quietud! Yo busco en el silencio siempre a mi Señor Para así yo sentir la dulce voz de mi Jesús ¡Oh, cuán dulce es la voz! No merezco Señor, tan divina bondad Un miserable y vil, antes de Ti soy yo Mas no mirando tú toda mi dignidad Has hecho yo sentir la dulce voz de mi Jesús ¡Oh, cuán dulce es la voz de mi Jesús! ¡Oh, cuán dulce es la voz de mi adorado Salvador! ¡Oh, cuán belle es oírla en la paz y quietud! Yo busco en el silencio siempre a mi Señor Para así yo sentir la dulce voz de mi Jesús ¡Oh, cuán dulce es la voz de mi Jesús! ¡Oh, cuán dulce es la voz de mi Jesús! ¡Oh, cuán dulce es la voz de mi Jesús! ¡Oh, cuán dulce es la voz de mi Jesús! ¡Oh, cuán dulce es la voz de mi Jesús! ¡Oh, cuán dulce es la voz de mi Jesús! salud, pues contenta yo estoy y así quiero alabar a quien me dio salud, oh Cristo mío, y salvador y Dios, llena mi corazón, oh mi precioso, y fiel consolador, y salvador y Dios, guarda mi alma fiel, para tu gloria eterna, nunca jamás jodré dejarte de alabar y brindártelo, nunca jamás jodré dejarte de alabar y brindártelo, cuando canto yo sé, que agrado a Dios del Cielo, porque Él me fortalece, que me muestra su poder, por eso es que mi ser, bendecirá su nombre, su espíritu y poder, inunda nuestro ser, nos da gozo y amor, oh Cristo mío, y salvador y Dios, llena mi corazón, oh mi precioso, y fiel consolador, y salvador y Dios, guarda mi alma fiel, para tu gloria eterna, nunca jamás jodré dejarte de alabar y brindártelo, nunca jamás jodré dejarte de alabar y brindártelo, por eso es que mi esposo, que me llene de la vida,